Cuánto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras amas se acercaron, tanto así que yo guardo tu calor, pero tú llevas también sabor a mí. Yo pensé que iba a cantar una canción de rock así. No soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Pero no es cantante profesional. O si, y nos quiere ver la cara. No, no, es como una correa. No sé si tengo amor, la eternidad pero allá tal como aquí. Que tiene la música así como yo. No. 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 No.